¿Por qué surge este Máster en Artes Escénicas? En primer lugar, porque existía la necesidad de cubrir un vacío desde el punto de vista de la formación académica superior. Por un lado, abrir un camino hacia la investigación de las artes escénicas y por otro lado, complementar parte de la formación que recibían los diferentes actores, bailarines y personas que llegaban. ¿Qué quiero decir con esto? A nivel de formación en arte dramático, el actor o el bailarín saben cómo comportarse en un escenario o un teatro, pero no es lo mismo hacerlo frente a una cámara, no es lo mismo hacerlo en un estudio de televisión, en un plató. Todo cambia porque cambia la forma de moverse, cambia la forma de maquillaje. Hay que hacer un estudio concienzudo, no solamente del movimiento del actor o del bailarín, sino que también es necesario que el actor y el bailarín hagan un estudio del movimiento de las cámaras y que aprendan sobre todo el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación. Esto es fundamental porque actualmente las industrias culturales, por ejemplo, en la primera economía del mundo, como es Estados Unidos, ocupa el segundo lugar de ingresos por concepto de exportaciones. Por lo tanto, las artes escénicas forman parte de ese mundo, de esa industria en crecimiento que son las industrias culturales. Yo pienso también que es importante destacar que a lo largo de estos años que se viene impartiendo este máster, que ya cumple 10 años, prácticamente hemos tenido alumnos de diferentes países del mundo, alumnos desde China hasta toda América Latina, etc. ¿Quiénes son la gente que viene a estudiar este máster? Bueno, fundamentalmente gente del mundo de las artes escénicas, del mundo del arte dramático, del mundo de la danza, también del mundo de la música, de la comunicación audiovisual, pero también hemos tenido ingenieros químicos, ingenieros geofísicos, gente que sencillamente está interesada por profundizar, porque es amante del arte en general, y quieren profundizar mucho más en los conocimientos de cómo son las artes escénicas, hacia dónde pueden conducir, participar en el debate filosófico que se establece en torno a las artes escénicas, y por eso, aunque realmente en sus inicios ha estado muy orientado hacia los graduados de arte dramático, de danza, de comunicación audiovisual, realmente con el tiempo, la demanda ha ido creciendo hacia otros sectores, los periodistas que están interesados en mejorar los aspectos relacionados con la crítica, productores, empresarios, gente que se dedica a mover y a distribuir espectáculos, pues también han tenido cabida dentro de este máster, y luego las personas que por afición, por amor hacia las artes, aunque son de otras profesiones del mundo de la ciencia, pues también han encontrado un espacio y una cavidad dentro de este máster.